Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Animal Life, yo soy Nick Melo, yo soy Pop Machine y acá Church, mi gente como van de entrar a la invitación para que se suscriban en Animal Life, donde analizamos y reaccionamos a lo más importante de la música, lo más importante que sale cada fin de semana acá y bueno, Robles, un chico de Argentina que venimos siguiendo ya hace un buen rato, que tiene un fandom bien importante y le está yendo bien, va a construir una propuesta Sí, de acuerdo, sobre todo porque además desde sus sonidos en primer lugar, como que no salió con lo urbano, típico que a veces se espera de los artistas asignados que salen de Argentina y por otro lugar como que también está muy conectado como con toda la parte LGBTI y todo lo que... Tiene un mensaje también desde ese lado Tiene un mensaje A mí hay algo que me gusta mucho de Robles y es que no salió como... pasa como con muchas personas que vienen del mundo del contenido o del streaming a hacer algo como genérico como yo quiero hacer esto que está haciendo este otro artista, sino que ha salido con una propuesta propia que hasta ahora ha sido un poco heterogénea de pronto en algunas de sus canciones pero que tal vez desde la parte visual y desde otros aspectos ha logrado como unificar lo que pues ya había dicho Sergio en una propuesta Bueno, se llama... Ascensor Ascensor ¿Qué hay algo extraño? Aquí tienes que ser Big One, güey, man Ah, suena súper Big One O sea, si son los Big One Es juguetico Algo muy extraño y es que no sabía que en Argentina le decían ascensor Porque generalmente en muchos países es elevador Aquí en Colombia también es ascensor Aquí es ascensor Aquí es ascensor Pero debería ser descensor cuando uno va Todo el mundo está viéndolo Que estoy subiendo como un ascensor Estoy gozándomelo Hay algo que hay que decir Y es que esta canción podría ser perfectamente una canción de Lit Kila Sí Es que Lit Kila ha explorado mucho en su manera como ese trape electrónico alterno Big One istico No, pero es que Big One también tiene una textura sonora inconfundible Y cuando vas a trabajar un beat de estos Pues inevitablemente va a sonar similar a algo que ya ha hecho con otros artistas que además lo han posicionado Sí Totalmente Fijo si es el manager, ¿no? Pronto seguro Por si preguntan Ese man está muy tatuado Ese Robles, ¿no? Sí, el de la mitad Bueno, ahí resaltando el aspecto queer que hemos visto prácticamente en todos los videos Algún guiño ya sea como a la homosexualidad o al transvestismo o al asunto pues ya Del género fluido y sus manifestaciones distintas en la cultura Que está cool que llaman cada vez más artistas, ¿no? Que se puedan apoderar de la bandera Sí Digamos ahorita el tema número uno del mundo que es Sam Smith Que también es un abanderado de todo el movimiento y el orgullo Petras que es un artista trans Ush, eso es duro Eso es un golpe de opinión Número uno del mundo De acuerdo, absolutamente como ahí empoderando a la comunidad Tengo que darle un shoutout aquí a Robles Porque me gusta mucho como esta especie de fronteito Como que no siempre uno escucha los fronteos llevados a otros sonidos fuera de lo urbano, ¿no? Eso es cierto Entonces es interesante Estoy pensando en quedarme Ganándome lo Y ahora todo el mundo está viéndolo Que estoy subiendo como un ascensor Pero esto alcanza a ser urbano Sí, a ver, pues A ver, a ver Pop urbano máximo Exactamente Pero esto no es maleanteo así Estoy de acuerdo con Search Hay varios temas y es que alcanza a ser urbano porque el productor tradicionalmente hace urbano Porque hay cosas rítmicas en la interpretación Pero igual de todas maneras nos enfrentamos ante un intérprete que es más pop, ¿no? Sí, de acuerdo Suya marca artística es pop Sí, de acuerdo Y pues que le falta de pronto ese flow, ese sabor calle No, pues que no le mete calle O sea, como que no es su vuelta Los sintetizadores, ¿no le recuerdan algo? ¿Tienes algo en mente? Sí, sí, sí Pues a mí entraba me sonó como a cosas que he escuchado como en esos house de Lali Pero más allá de eso A mí me recuerda muchísimo a... ¿Nothing of Dios? ¿Qué se llama? ¿Nothing of Dios? La de Pablo con el Chico La de Chico Sí, sí, sí Y puede ser, sí Sí, sí, sí Tiene algo similar Tiene algo similar Sí, sí, sí Me despierto de esa M de ánimo Pero sí que lo que le falta a Robles es intentar o poder juntarse un poco más con la escena Sí Porque él se siente simplemente como una... Por su esquina Sí, como una vaina y flotante al lado Robles contra el mundo Pero... Pero... Creería uno que le va a funcionar, ¿no? Que hay un montón de... Y yo creo que las letras de él podrían ser más singulares Como que le permitieran a él desde los versos o algo Crear un universo propio de Robles Que siento que hasta ahora... Hasta ahora han sido buenas canciones Pero como que no le pintan... Se ha creado más esos universos de los videos, digamos Exacto, sí De acuerdo Ok, nos ha firmado Big One Con un cosito de... Va a buscar... Debe ser Big One Si no es... No, no retiramos Si no es alguien intentando ser un Big One Apagamos esto A ver, a ver, a ver... Robles Robles con ascensor ¡Ascensor! Oigan, el video Yo tengo que decir que... Me gustó, me gustó el concepto de ascensor Es chévere, sí Lo del concepto de ascensor Hay un par de terminas de iluminación que pudieron ser mejor Sí, hay un par de cosas que me gustan O sea, desde la parte de la cinematografía No es como el video más elevado Pero siento que el look es como... ¿Cómo se dice eso? Como que el look es parejo en todo el video Y eso... Y eso pues como que es de rescatar Productores es Stani Stani Que él ya ha producido otras cosas con Robles ¿No? Si no estoy mal Stani, está cool Está cool Se nota la influencia que ha tenido Big One Entonces a los productores La verdad De Argentina Y bueno, yo creo que ya No... Sí, le hemos dicho todo Recuerden que lo importante Aquí no es lo que pensamos nosotros sino ustedes Así que ahora mismo aquí abajo en sus comentarios Y no olviden suscribirse a su canal El canal de los amantes Y las amantes de la música Un saludo para toda la gente de Argentina Desde Bogotá, Colombia Yo soy Nick Melo Yo soy Pop Machine ¡Suscríbete al canal!